Muy bien. Muy buenos días para todos. Un horario por ahí difícil y complicado, pero estamos en vivo transmitiéndote esta exposición de autos en escala que no lo vas a poder creer. César, muchísimas gracias por estar ahí. Y Francisco de Malargue, muchísimas gracias. José Luis Catalano, David Rotondo, muchísimas gracias. Anda mirando cada una de estas maquetas que estás viendo porque son únicas en el mundo. Son únicas. Y a todo motor, obviamente, es el único medio que te las están mostrando. Pero vamos caminando porque no te imaginas. Es todo lo que tengo por mostrarte. Lo estás viendo, ¿no? Bueno, ahora vas a hablar de autos en serio. Luis Escobar, muchísimas gracias. Carlos Charly, Mirti Núñez, muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, a ver, te voy a dar un panorama para que entiendas de qué estamos hablando. Estamos aquí en esta exposición de, yo te podría decir, coleccionistas absolutamente increíbles que tienen autos únicos, de verdad, únicos. Piezas de colección únicas. Diego Natalio Cabrera, buen día, muchas gracias. Gustavo Litvin también, Martín Escudero. Bueno, te voy a ir a empezar a mostrar auto por auto, mirá. Acá tenés distintas escalas. Aquí hay mucho Citroën, mucho auto francés y americano también. Y ahora nos vamos para una escala un poquitito más grande de autos ingleses, de Jaguar. Fíjate el nivel que tienen estas maquetas. Alberto Pasarela, gracias. Diego Benítez, desde Concordia, muchas gracias. Diego. Mario Pacheco, desde Chile, muchísimas gracias. Bueno, te decía que hay distintas escalas. Fíjate esto, ¿no? Mirá lo que son estos Audi y el camioncito, la Kombi que usaban también en aquel momento. Ahora nos vamos para otro coleccionista que tiene autos realmente impresionantes. Mirá lo que es ese Peugeot 404 o el Fiat de este. Increíble, ¿no? Bueno, ahora vas a ver algo que es, de verdad, una pieza de colección importante. Excepcional, ¿eh? Y bueno, si te gusta la Fórmula 1 y si te gustaba la época del Ferrari, de los autos de Villeneuve, de Regachón y de Reutemann. Bueno, mirá lo que son estas maquetas. El nivel de detalle que tiene. Los cables del motor. Vamos a unas maquetas más chiquitas, ¿eh? Cada uno colecciona exactamente lo que le gusta y lo que le parece. Estos son muchísimo más chiquitos. Y ahora, bueno, nos cambiamos un poquito de mesa. Fíjate que todavía tengo un montón de cosas para mostrarte, ¿eh? Ricardo Lemus, muchísimas gracias. Nicolás Barrio, estás viendo el video. Rolando Sarquis, excelente. Marcelo Fabián Buscaglia, desde La Plata. Muchísimas gracias. Juan Ronzo, ¿dónde está esto, Rubén? En Vicente López. Mirá. Acá tenés uno de los autos desarmados de los que corrió Carlos Alberto Reutemann, por ejemplo, ¿no? Pues yo me equivoco. Era de la época del Lollet, ¿eh? Bueno, acá tenés la foto de cómo estaba desarmado. Y acá tenés el auto desarmado. Los famosos tirrell de seis ruedas. Y ya en otra escala, estos todos autos americanos. Y en una escala un poquito más grande, te va a encantar ver ese Mustang que está ahí. Guau. Cristiano Ibarra, muchísimas gracias. Leo Ballester. Mirá, mirá. Esta BMW la tengo, esta la tengo. Hasta acá más o menos llego yo. Excepcional. Bueno, ahora viene... Es increíble, ¿no? Es increíble. Bueno, lo estás, lo estás viendo. Acá tenés una de las Ferrari, por ejemplo. Parecía la que corrió en su momento Di Palma, creo que fue. Y Cocho López en el Le Mans, ¿no? Ahí estamos. Ahí la tenés. Luis Di Palma, mirá. Corrió con este auto que estás viendo ahí. Leonardo Faraci, dice, como siempre un gusto seguirte. Muchísimas gracias. Mirá lo que son estos autos que están acá. Bueno, ahora sí, ¿eh? Agarrate, Catalina, que venimos con algo fantástico. Mirá los autos de Mercedes Benz, el flecha de plata de lo que manejaba Juan Manuel Fangio. Ahí lo tenés a Fangio. El camioncito de Alfa Romeo. Con este Alfa Romeo. Y los mecánicos. Una cosa que no se puede ni creer, ¿no? Bueno, un mundo de maravillas. Te dije que venía algo grande. Bueno, mirá, mirá, mirá. Esta es la Maserati. Que corrió la 250 que corrió Juan Manuel Fangio. Que hoy, justamente hoy, justamente un día como hoy, Fangio, con este auto, batía 10 veces o 12 veces el récord de Norburg Green. Y ganaba en Alemania 1957. Mirá lo que es. Mirá los detalles. Todos los cables de bujía. El cuero donde se apoya el capot. ¿Quieres ver el flecha de plata este? Esto es impresionante. No es solamente una colección. Cada uno de estos diferentes lugares, diferentes cartones que vos ves aquí puestos, son distintos coleccionistas. Apasionados. Cada uno en lo que se hace. Esta es una de las maquetas que podés armar y desarmar. Fijate el nivel que tiene esta Ferrari, por ejemplo, ¿no? Oscar Ruiz dice, muchísimas gracias Gastón, Guillem, muchísimas gracias también, Almen Cardoso, Gómez. ¿Dónde quede y en qué horarios? Es una visita privada esta, ¿eh? Es una visita privada. ¿Para qué te quiero mostrar algo más? Porque por ahí te gustan estos que se llaman dioramas. Bueno, esto es, por ejemplo, con autos en escala, armar también la estación de servicio que respeta la misma escala y la misma tipo de construcción de cómo eran en su momento. ¿Sí? Y acá tenés un taller, por ejemplo, hecho todo en escala. Y yo me voy a meter acá adentro de este taller de Fiat. Como verás, están todos los Fiat de Rally. Y atrás de ese señor canoso que ves, ¿lo ves ahí? En ese guinche está colgando un motor de un Fiat 125. ¿Lo estás viendo? No se puede creer, ¿no? No se puede creer. Y si te gusta la parte militar, y bueno, acá tenemos la parte militar. Los autos unión, por ejemplo. Los autos unión. Mirálos trabajando. Este con duales que se usaban para carreras de trepada. Mirá lo que es este auto. Con los escapes. Con los cables. Mirá. El casco de Juan Manuel Fangio. Los volantes de Fórmula 1. Esta Ferrari Squalo. Mirá lo que es este. ¡Wow! Bueno, acá tenés de qué manera también se pueden mostrar los detalles de este Alfa, por ejemplo, ¿no? Con este capot de manera transparente. Mirá este Mercedes-Benz. Es impresionante. Y ahora nos vamos a dar una vueltita por acá. Vamos a pegar una vueltita por acá. Para que veas también algunos otros modelos que tenemos por acá, en escalas ya más grandes. Cabañas, muchísimas gracias. Ernesto Acardo. No hay de Alfa 146. Sí, cómo no va a haber. Medio moderno, no sé ya al 146, pero cómo no va a haber. Fíjate, esto es lo que hace Marcelo Cironi, por ejemplo. Que ustedes lo conocen en A Todo Motor. Bueno, estas son las maquetas que normalmente arma, normalmente, normalmente lo puede hacer él, digo. Bueno, que arma Marcelo, del Torino de Nürburgring, por ejemplo. De este auto, de este TC, que corrió Kovacs, por ejemplo, el chileno, ¿no? Algunas cosas me acuerdo todavía, Marcelo. Hasta acá más o menos me acuerdo. Mirá las cupecitas estas. Quiero decirte que están hechas a mano. Estas están hechas a mano. Bueno, coloradita de Bordeaux y esta Ferrari, que corrió justamente Juan Manuel Bordeaux en... A ver, porque por acá lo dice, la Targa Florio, que terminó sexto. Bueno, a ver, a ver, a ver. Andá mirando lo que viene. Acá tenemos un fanático, Labore, de Peugeot. Si le habremos ganado los de Peugeot, por Dios. Si le habremos ganado. ¿Con qué facilidad le ganamos a García Veiga, por ejemplo? Y a Mayor acá. Calentura que se va a agarrar el nene. Mirá, es la primera vez que voy a ver el auto de García Veiga. Porque siempre lo vi por el espejo. Siempre lo tuve atrás mío este. Bueno, de verdad, fuera de broma. Una maqueta en una escala increíble, lindísima. Alguna versión más chiquita de esta Coupé que era divina. Esta Coupé de Peugeot es uno de los autos más lindos de Peugeot. Claro, Correo Llantot, justamente. Como variante. Bueno, tan chiquito no era Llantot, pero... Bueno, acá tenés justamente todos los autos. Cuando hablamos de un fanático de la marca, es un fanático de la marca. Los 504 y el otro 504 ya en una escala más grande. Es excepcional, ¿eh? Lo que podés encontrar acá. Y la parte de, si querés, ya más de juguetes. Que valen. Que valen. Hay que mantenerlos, hay que cuidarlos. Y hay que encontrarlos, ¿no? Eduardo Morales, muchísimas gracias. Omar Calcugli. Un saludo para todos los fanáticos de este hobby. Gracias a la gente de A Todo Motor. Por mi colección de Ferrari. Siempre está a disposición. Bueno. Si me la quieren regalar, yo soy capaz de ir a buscarla. Mirá la cantidad de autos. Y acá te vas a encontrar con cosas de verdad raras, ¿no? Algunos de los Renault 18, por ejemplo, de Recalde. El 504 que corrió, por ejemplo, el Pájaro Garro. Otro de los que siempre venía atrás, ¿eh? El Fiat 1500 de Carlos Alberto Reutemann. Excepcional, ¿no? Excepcional. Y tenemos todavía una escala más chiquitita. Pero impactante, de verdad impactante. 1,87. 1,87. 1,87. Mirá la cantidad de autos de esta escala. Es la escala de los trenes. Ah, acá me están soplando, que es la escala de los trenes. 1,87. Acá lo tenés, justamente. 1,87. Acá dice uno, estoy embobado, no lo puedo creer. Bueno, yo tampoco lo puedo creer. Mirá lo que son estos, Ford GT, Porsche. Son la grilla de Le Mans de 67. Estos son todos, gracias, gracias Eduardo. Estos son todos los autos. Todo esto que te estoy mostrando, es la grilla que largó Le Mans 1967. Todos estos autos que estás viendo acá, todos estos autos corrieron Le Mans 67. Mirá, vi bien poquito la historia y te vas a acordar enseguida. No se puede ni creer, ¿no? No se puede ni creer. A ver, vamos a dar una vueltita un poco más para aquel lado. Vení a caminar conmigo. Walter Santiago, muchísimas gracias. Jorge Blanco, muchísimas gracias. Mariano Erci, que nos sigue desde el año 86. Muchísimas gracias. Es el paraíso de la miniatura, no tengas duda que sí. No tengas duda que sí. Si esto no es el paraíso para los que les gustan los autos, bueno, ahora te vas a encontrar con uno, que vos ya lo conociste en a todo motor. Es este, Ford T, de 1924, escala 1 en 5. Que este auto funciona. Este auto arranca. ¿Sí? Tiene el motorcito. Vení, vamos a meternos adentro. Tiene el motorcito con todos sus detalles completos. Y lo ponen en marcha y arranca. Y ahora te voy a mostrar esta colección de Alfa Romeo. Y hasta los autos del Dakar, por ejemplo, ¿no? Bueno, es de verdad impresionante. Y acá tenés un distribuidor original de Matchbox. Bueno, justamente en este momento están dando una charla sobre estos modelos de Matchbox. Si vos tenés esto, no los tires, no los vendas. Guardalos. Guardalos. Y tratá de conservarlos. Así venían en este exhibidor. Y vos lo estás viendo exclusivamente en a todo motor. Así eran. Así se ponían. No sé si en las jugueterías, porque en las jugueterías no todas tenían esto. Vení, vamos a conocer un poquitito más por acá. Acá tenés estos Subaru. Casi en todas las versiones. Casi en todas las versiones. Fíjate este que es la carpa con sus mecánicos, con todo. Bueno, es increíble, de verdad. El de Peter Solver, que hoy está corriendo War Rally Car. Y el automovilismo americano, en su máxima expresión, ¿no? El Midget. Bueno, fascinante. Fascinante cómo está hecho. La picape, todo. De auxilio. Y el Vox, en la época de Sena. Qué increíble, ¿eh? Es como meterte adentro de la historia, ¿no? Acá tenés todos los autos, prácticamente de Vubi, ¿eh? Que se fabricaban acá en la República Argentina. Todos los Torino. La Fiat Multicarga esta. Increíble. El Renault Dauphine. Los Mercedes Renzel 220. Mirá estos. Estas cosas se hacían en la Argentina, ¿eh? Maravilloso. La verdad que es increíble el trabajo de Vubi con esto, ¿no? Bueno, alguno de estos tengo, ¿eh? Alguno de estos tengo. Y bastante bueno. Mirá. Acá tenemos periodista de primer nivel. Ahí lo tenés a Marcelo Cheroni. El más bajito y peladito, igual que yo. Gente de ruedas clásicas. Bien, ¿eh? Estamos disfrutando de algo maravilloso. Y aquellos que tienen todavía autitos de juguete, que dicen, Ay, que son de juguete cuando yo era chiquito. No se te ocurra tirarlo. No se te ocurra tirarlo. No se te ocurra tirarlo. Son todos, gracias, Eduardo, que me está dando una mano acá. Me está dando información. Son todos dinky toys con pintura original. Tute Blanco, muchísimas gracias. Dice, ¿cómo se puede acceder a esta muestra? Es un lugar privado. Alejandro Manza, el 1500. Es impresionante. Andrea Frechero. Impresionante, nos dice. Bueno, muchísimas gracias. Mirá lo lindo que es este hombre. Mirá lo lindo que es este hombre. Trolebu. Trolebu, sí, exactamente. No quiero decir que lo tomé porque van a decir que era un jovato, pero los he visto. Los he visto. Y a ver, para acá. Todos concept car de la década del 50. Estos son... Nunca salió en la próxima. Mirá vos, qué buen dato. Todas estas maquetas que ves, todos estos modelos en escala, son todos autos concepto, todos concept car que jamás se fabricaron, pero que fueron pensados, ideados, y que alguno hizo la maqueta. Y acá tenés este Pontiac, por ejemplo. Y acá tenés este Corvette. Rarísimo, ¿no? Unos bichos raros importantes. Mirá lo que eran. Bueno. Algunos de los autos también. de los años 50, que se pensaban, y si vos lo mirás, la verdad que no están muy equivocados en el tema aerodinámico. Esto se hicieron de otra manera por la cuestión de producción, pero aerodinámicamente no creo que tengan mucha discusión hoy en día. Mirá. Este Kaiser, por ejemplo. Increíble, ¿eh? Increíble. Mirá el Citroën este. Bueno, estamos dando una vueltita para que realmente conozcas estas cosas que son únicas y que solamente en a todo motor la vas a poder ver. y por eso lo queremos compartir con cada uno de ustedes. Es impactante la muestra, ¿eh? Fernando Maldonado, gracias. Beto Ponce, Carlos Eugenio, muchísimas gracias. A ver, me voy a dar una vueltita para acá y con esto sí ya vamos terminando, pero porque quiero que veas algunas cosas que por ahí te van a gustar. Los libros todavía, originales, por supuesto, de Fangio. Y este es el que escribió Roberto Caroso Cuando el hombre es más que el mito. Y este es un libro que mucha gente me recomienda, que es el libro de Juan Galvez. Automovilismo, medio siglo de automovilismo argentino. Todas estas cosas bueno, que son parte también de la historia de la Argentina. Vení, te voy a mostrar algo más porque quiero que veas después todos estos autitos chiquitos que vimos en escalas chiquitas que lástima el reflejo que tenemos. A ver, ¿cómo hago para mostrártelo? Pero lo estás viendo ahí, ¿no? El motor del Forte este. ¿Eh? Bueno, este también anda, ¿eh? Este también arranca. Que lástima el reflejo, pero fíjate, fíjate, fíjate lo que es el detalle de terminación de la capota, todo. Y las herramientas que tiene, ¿eh? Martillo, la llave. Qué lástima, nos está dando todo el reflejo justamente acá. Pero bueno, no importa. Te muestro lo último que te va a sorprender encontrar justamente una cupe sierra. Esta es parecida a la que corría Tito Besón, ¿eh? Es la de Tito. Un auto posterior al mío, digamos. Bueno, fíjate la cantidad de bibliografía que hay, que también es parte de una lindísima colección. Sergio Sales, muchísimas gracias. Jorge Nakut, y se ve impresionante la exposición, desde México nos saluda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eduardo Fernández, los juguetes para los chicos. No, estos ya no son más para los chicos. Acá hay que entrar un chico y vamos a tener problemas, ¿no? El libro de los Emiliosi que lo escribió la hija, Irma Emiliosi. Por siempre di Palma. Bueno, hay realmente libros muy interesantes. Bueno, con esto nos despedimos. A todos un millón de gracias por compartir en vivo esta exposición con nosotros. En un ratito no más los dejo con la trivia de hoy para que se puedan ganar justamente un monitor de presión de neumáticos de Vitran. Suerte para todos. La de hoy es una preguntita complicada, hay que entender de autos. Un cariño para todos, un millón de gracias. desde Ushuaia. Alejandro Hassan, también coleccionista. Horacio Olivieri, coleccionista. Estoy sorprendido con lo que mostrás. Fernando Almar, Jorge José Gutiérrez, Néstor López, Carlos Canga, Juan Drol. Muchísimas gracias. Sebastián García Raichelsson desde Córdoba. Bueno, un cariño para todos. Muchísimas gracias. Gracias.